Bueno a todos estamos aquí en un vídeo para el canal, estamos aquí en si, bueno mejor dicho estamos aquí en un vídeo respondiendo a una pregunta que puede dejar una marca entre nosotros o mismamente decidir un antes y un después en este canal. Mucha gente me ha preguntado que si voy a dejar Paladins o si voy a dejar Paladins por Rem Royal porque estoy muy visitado a Rem Royal hace un montón de tiempo o hace un montón de tiempo hace dos semanas entonces mucha gente me ha preguntado que si voy a dejarlo por Rem Royal y como Rem Royal ya me está cansando un poquito porque bueno pues hay unas veces unas muertes muy falsas y unos bugs pues de verdad que molestan al jugar y decidí comprarme el Overwatch entonces como estoy jugando ahora Overwatch me están preguntando que si voy a dejar Paladins por Overwatch. A ver esto lleva una historia y bueno no quiero largarlo hasta los 10 minutos más que nada porque para lo que cobro no me merece la pena entonces va a ser rápido y sencillo quiero responder lo más resumido posible y que os enteréis bien así que vamos a ello. Bueno hice un vídeo de como casi media hora o veintipico minutos de un vídeo hablando a la cámara pensaba subirlo la semana pasada pero dije que no porque realmente eso lo dije en caliente y no sé si os ha pasado que cuando estéis enfadados queréis soltar toda la mierda. Y algunas veces si resultas la mierda delante de alguien con lo que te has enfadado en mi caso fue enfadado con Paladins y te dando mierda a Paladins cuando todo por otros todos mis seguidores juegan Paladins pues sería como escupirle en la mano al que te haya de comer. Entonces dije vale voy a quitar todo eso voy a guardarme el vídeo pues para mí por lo menos solté toda la mierda me desahogué y ahora que estoy pues estoy frío estoy normal y corriente pues voy a explicar todo. En ese vídeo básicamente digo que estoy enfadado de Paladins, estoy enfadado por la comunidad y estoy enfadado por el mejor dicho por el emparejamiento en resumidas cuentas con Evil Mojo o Hi-Rez. Y esto es muy fácil os preguntaréis que qué ha pasado vale y esto se remonta a cuando llegué a Master. Cuando tú llegas a Master en Paladins ya son dos veces que he subido a Master te vas a tener partidas rentables partidas de hostia o sea esto es otro nivel. Pues no llegas a Master y Paladins nuestro mayor uso Evil Mojo o Hi-Rez o bueno no sé es que no sé quién lleva este apartado supongo que Evil Mojo pero bueno voy a decir Hi-Rez. Nuestro querido Hi-Rez en vez de emparejarte con gente de Master o Grand Master te emparejas con gente de Platino, Oro y Diamante. Y diréis ¿por qué? Pues porque el emparejamiento es una puta mierda así de claro. Entonces dirás bueno Jaime pues te cargas las partidas porque mucha gente me ha dicho esto y dice tú eres bueno te cargas las partidas. Pues no, no del todo es así porque si tú te piqueas una Eevee ni en otro equipo hay tres daños por mucho que hagas no te puedes matar. A tres daños metes un healer a la oscura y si intentas ir por el healer van a estar los daños tocando los huevos. Excepto que lo hagas súper 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 bien que casi ni el mejor del mundo lo puede hacer no lo vas a conseguir. Así que mejor o sea es que no sé por qué la gente me dice te cargas las partidas. A una vez te has cargado una partida porque no es lo mismo cargar una partida en el que en otro equipo sean puros platinos cargarte una partida en el cual el otro equipo es todo Grand Master. Porque me ha pasado a una vez que estaba yo un equipo todo platino y en el otro equipo era todo Grand Master. No es lo mismo ¿vale? Y es casi imposible cargar esas partidas. Luego está la gente AFK que pasa de jugar a la partida y se queda en el hobby y así es como se pierde una partida. Porque tienes tres AFK en el pues eso en el lobby y mi pregunta es si vas a jugar Ranked vas a jugar Ranked. Si juegas Ranked no vas a irte AFK. Si juegas Ranked te vas a por todas. No te vas a quedar en el puto lobby sin hacer nada. Pues no para eso te quedas en casita viendo Pocoyo. Y básicamente es por eso me enfadé porque perdía perdía y perdía. Si a lo mejor una partida o dos eran porque básicamente el otro equipo era mejor que nosotros. Pero no es lo mismo que un equipo sea un poquito mejor que nosotros y nos haya ganado por muy poco. Que el puto equipo sean todos oro y el otro equipo sea todo Grand Master ¿vale? O sea creo que veis la diferencia. Me fui de Parallels unos días y me descargué maravilloso Overwatch. Que me está gustando porque es una manera entretenida de jugar. De jugar otro videojuego hoy vez y de jugar Parallels pero no es bastante distinto. Mucha gente dice que si es igual o si me gusta más o lo que sea. Son juegos distintos, son juegos que tienen una manera de llevar la misma temática de videojuego. Y de una manera de llevarlo pues diferente. Por ejemplo hay campeones en Overwatch que son como en Parallels pero que tienen habilidades distintas. Y eso es lo que me gusta porque por ejemplo lo puedes ir... Bueno vale yo los llamo a los personajes de Overwatch los llamo como a Parallels ¿vale? Entonces bueno Andro por ejemplo tiene como una granada que aturde y tiene como la F de Lian. Y es como una mezcla entre todo que puede ser muy guapa. Si crees que haga un video de Parallels vs Overwatch en plan de mi punto de vista decidme lo que lo hago. Así que básicamente bueno pues me descargué el Overwatch, estuve probando. De hecho lo probé en directo, mi primera partida lo jugué en directo. Y la verdad es que me gusta. No me gusta más que Parallels porque hay muchas cosas en Overwatch que no me gustan. Por ejemplo que no haya caballo o por ejemplo que no haya ítems, que no haya barajas. Pero claro me diréis ya pero es que si tiene eso si era una copia de Parallels. Ya lo sé pero bueno a lo mejor es que soy tan acostumbrado a Parallels que no me gusta que no esté eso. Así que me ha gustado Overwatch de hecho lo voy a jugar. Más que nada porque me quiero separar un poco de Parallels. No voy a dejar Parallels ya lo tengo así lo tengo clarísimo. No lo voy a dejar no voy a dejar o sea no voy a perder casi dos años de vida jugando Parallels. Más que nada porque Parallels yo sé que Hi-Rez o Evil Mojo lo puede hacer bien. Sé que puede sacar una atribución sacándose la polla y agregando casi todos los bugs. O sacando skins super buenas y que de esas skins por lo menos no hayan bug. Porque es que hasta la skin de Time Nuts esa de Navidad tuvo un bug. O sea que me estás contando. Entonces sé que Parallels lo puede hacer bien. Sé que Parallels si se pone las pilas puede superar a Overwatch. Así que no voy a dejar Parallels si lo que voy a hacer es dejarme a mi ritmo en plan no jugar 24-7. Tengo clarísimo que esa temporada lo que queda de temporada no voy a jugar Ranked. O sea bueno si me pagan sí. Si me pagáis si me pagáis sí jugo Ranked. Pero no voy a jugar Ranked más que nada porque he llegado a Master. Como bajé de Master a Diamante 2 a punto de bajar Diamante 3 pues paso de jugar más. Si entro a Parallels es para jugar a serio. Así que ya está. Voy a dejarle unas orillas al Overwatch. A Ren Royal también. Así que ya está. Es que ya está respondiendo la pregunta. ¿Voy a dejar Parallels? No. ¿Vas a jugar más Overwatch que Parallels? Se puede decir que sí porque hasta que no vea las cosas 100% bien en Parallels no voy a jugar Ranked. Y a Ranked es lo que principalmente me hace pasar horas y horas en Parallels. Así que yo que sé más preguntas. ¿Vas a dejar Parallels por Ren Royal? No. Ya lo he dicho. No voy a dejar Parallels por nada del mundo. A menos que haya un juego como Parallels igual. A menos que haya un juego de pago súper guapo como Parallels. Que sea igual pero las cosas bien hechas. No voy a dejar Parallels. A menos que haya eso no voy a dejar Parallels. Así que bueno. Pues espero que os haya gustado este mayoroso vídeo. Que sepáis que bueno. Por eso estoy preparando mitos de Parallels 10. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Subite si no estás. Y adiós. Subite si no estás.